Hola a todos. Como parte de la publicidad de la nueva película de King Kong se lanzó un videojuego. Este fue hecho para todas las consolas presentes en ese momento. El juego fue creado durante la producción de la película y por eso muchas ideas que no salen en la película salen en el videojuego. Porque eran conceptos que fueron modificados. El juego usa una perspectiva en primera persona mientras juegas con Jack Driscoll. Mientras que con King Kong se centra en el combate. En esta ocasión veremos las características de los monstruos del videojuego de King Kong 2005. Y sin más que decir comencemos. Kuna Predators. Enderworld 2 con Story Natural of the Island. Con cangrejos que no viven en el agua. Y toman los restos de los polluelos de las aves. En el juego son muy diferentes. En el juego aparecen en las costas de los ríos. Los cangrejos son de mucho más grande en tamaño y viven en el agua. Siendo lo contrario al cangrejo del libro por lo general. Se apresuran hacia los lados y luego se dan la vuelta para atacar al enemigo. Un cangrejo de tamaño enorme hace su aparición como primer gran enemigo del juego. Teniendo un tamaño muy similar a la hembra de Depletor. Intensamente territoriales. Los Scorpionpedes son invertebrados. Reaccionan defensivamente a cualquier incursión en su entorno inmediato. Arqueando la espalda para atacar con sus colas venenosas. Los Scorpiopedes también aparecen en el videojuego en el nivel Scorpions. Obviamente referenciando a estos insectos. Y en otros niveles. Son más grandes que el de la película. Y también son terrestres y depredadores activos. Y no están restringidos al agua. También mantienen sus colas levantadas en una pose de Scorpion. Que a menudo es lo primero que se ve en su presencia. Los Megapípedos son una especie de artrópodos. Parecidos a los mil pies. Pero mucho más grandes en tamaño. En el juego aparece pero como de costumbre el insecto es más grande. En el juego el insecto puede trepar por las paredes, nadar, saltar ante las amenazas. Hacen sus hogares en agujeros de paredes en cuevas o cerca del agua. La mejor manera de evitar un ataque es disparar a cualquier agujero hasta que se escuche un chillido. Los Megapédos pueden durar hasta 10 disparos de ametralladora. Monspider. Estos insectos usan una táctica particularmente desagradable. Es esperar cerca de los nidos de dinosaurios justo cuando las crías están saliendo del cascarón. En el videojuego estos pequeños depredadores son el único enemigo invencible en el juego. Ya que disparar no tiene ningún efecto. Y matan al instante. Y la única forma de evadirlos es lanzarle una libélula capturada o un depredador asesinado. O una lanza con fuego los dispersara. El Udusaurus es un carnívoro acuático. Con cabeza de bala que caza en los ríos de Skullisland en manadas. Que es pariente cercano del Tuturkasis. Quien también es acuático. En el videojuego. Estos reptiles anfibios que aparecen en los pantanos y arroyos, pareciéndose a salamandras gigantes. Se esconden en el fondo, y solo se exponen cuando salen a la superficie en un chorro de agua para atacar. En el juego se necesitan hasta 15 rondas de ametralladora para matarlo. Y son difíciles de golpear ya que nadan bastante rápido. Los Terapus Mordak son grotescas criaturas parientes de los roedores. Que creo que la mayoría conoce. Por su aparición en la película. En el videojuego los Terapus Mordak son como enemigos muy recurrentes. Y con más diversidad. Para Jack, pueden variar desde plagas muy pequeñas hasta depredadores más grandes. Depende de si son crías o adultos. Del tamaño de un humano. Atacan lanzándose hacia él y deslizando sus patas con garras. Jack puede aprovechar la posibilidad de matar a estos. Y servir como distracción para los enemigos. Como el Uber-Rex. Para con son pequeñas pragas molestas. Sin embargo estos roedores no están solos. También tienen a su reina. Las reinas se diferencian porque tienen un pelaje oscuro. Y su tamaño es de una camioneta. Veamos la historia de la reina Terapus Mordak. Jack tiene relevancia en la historia. Durante la búsqueda de Anne. Carl Denham es entonces secuestrado por la reina de los Terapus Mordak. Quien lo lleva a su nido como alimento. A pesar de su enorme tamaño no es invencible. Y Jack es capaz de matar al roedor volador gigante. Durante un enfrentamiento con un vastato Saurus Rex. Un gran Terapus Mordak lleva a Anne fuera del alcance de Jack Driscor. Pero no fuera del alcance de Kong. Quien persigue al roedor volador gigante. Trepándose entre las rocas de la isla Kong persigue al Terapus Mordak hasta su nido. Donde distrae a los Terapus Mordak y Anne escapa. Donde es atacado por los pequeños Terapus Mordak. Pero también por la reina de los Terapus Mordak. King Kong después de ganar le toma al roedor y lo acaba. Kong sale victorioso de... El Brontosaurus hace también su aparición en el videojuego. Los Brontosaurios se encuentran en el cañón migrando hacia nuevos recursos alimenticios. Mientras no sean dañados no pasará nada. Estos dinosaurios son invencible. Pero pueden sentir las armas de Jacky, posteriormente, estampida. Ser pateado por uno puede ser letal. Mientras que ser pisoteado por uno matará. Pero si no les daña se moverán tranquilamente. Y siguiendo con enemigos recurrentes. Tenemos al Venatosaurus. Un cazador en manada. Que suele llevar a sus presas a una emboscada u opera individualmente para cazar presas más pequeñas. Estos dinosaurios tienen su propio nivel. En este tendrás que luchar contra un ataque de Venatosaurus. Y recisitir ola tras ola de rapaces. Después siguen apareciendo en otros niveles del videojuego. La serpiente gigante es un enemigo propio del videojuego. Así que veamos su historia. Cuando Jack y Andaroro intentan escapar de la guarida de Kong. Aparece una serpiente gigante. Lo que hace que Kong despierte. Kong debe enfrentarse a una enorme hembra de serpiente cavernaria. Luego, después de matarla, aparecen dos más. Las serpientes son muy rápidas y resbaladizas. Por lo que es casi imposible que Kong agarre una. Y también tiene que lidiar con los pequeños machos. Que si se ignoran pueden agarrar a Kong. Y obviamente al último tendríamos al Bastatosaurus Rex. El rey lagarto devastador. El Bastatosaurus Rex es el resultado de la evolución de Tiranosaurus Rex. Desaislado en Skullisland durante millones de años. En el videojuego. Como Jack estos monstruos son invencibles. Ningún disparo los dañará pero si los atraerá. Durante el nivel de los Venatosaurus aparece un adolescente. El cual se puede matar y estará distraído con los Venatosaurus del nivel. Ahora si hablemos del Uber Rex. Luego escuchan a la tripulación de Preston gritar. Seguidos de un rugido. Se cree que es Kong. Entonces se escucha un rugido. Y el Bastatosaurus Rex aparece detrás. La criatura atrapa a Lupi en sus mandíbulas y destruye el puente. Algunos marineros caen. El Bastatosaurus luego dirige su atención a Jack. A Jesse Carl. Jack aleja la atención de la criatura de Jesse Carl. Pero la criatura luego hace su propia entrada rompiendo el muro de piedra. Cuando parece que el Bastatosaurus los tiene acorralados. Se escuchan los gritos de Anne. La criatura dirige ahí. Tiempo después. Jack y los demás. Van en una barca. Pero Bastatosaurus comienzan a perseguirlos río abajo. Jack es capaz de mantenerlos a raya. Los dinosaurios extienden su mandíbula para tomar a Jack y a los demás. Después de estar ahí por un tiempo. Pasan por un túnel demasiado pequeño para los dinosaurios no logren pasar. Sin embargo, uno de los dos da vueltas y las balsas ahora se dirigen directamente hacia el dinosaurio gigante. Pero de repente, llega King Kong, sin darse cuenta de la presencia de los cuatro hombres. Él y el V-Rex luchan. En una batalla cuerpo a cuerpo. Durante esta batalla Anne escapa. Y King Kong toma al Bastatosaurus rex de su mandíbula y acaba con su vida. Pero esto no acaba ahí. Dos Bastatosaurus rex atacan a Anne. Grita. Y King Kong llega al rescate y empieza a luchar contra estos Bastatosaurus rex. La lucha es más difícil esta vez. Pero Kong acaba con las bestias rompiendo sus mandíbulas. Después, King Kong protege a Anne de los nativos de la isla. Pero un Bastatosaurus lo toma distraído y lo empuja por un acantilado. El dinosaurio persigue a Anne. Quien queda acorralada por el dinosaurio. Pero Jack distrae al dinosaurio y ella abre la puerta mientras este es atacado por el dinosaurio. Pero logran huir del reptil. Anne luego se reúne con el resto del grupo. El avión del capitán en Glendor aterriza. Para rescatarlos. Pero es perseguido por un Bastatosaurus antes de que el grupo pueda abordar. El V-Rex luego vuelve su atención a los cuatro humanos. Los persigue, logrando arrinconarlos. Y la única forma de sobrevivir es distraer al dinosaurio con los Terapus Mordax muertos. Anne logra escalar un enorme pilar cercano y enciende la enorme urna en la parte superior, convocando a Kong. Kong llega al rescate. Pero el V-Rex empuja a Kong y a sí mismo por un acantilado cercano. Sobreviviendo a la caída, los luchan y Kong mata golpes al dinosaurio. Pero Anne es secuestrada por la reina de los Terapus Mordax. Después de matar a la reina. Empieza la batalla final de Kong contra los Bastatosaurus Rex. Tres dinosaurios atacan a King Kong. Pero esto no es algo que el rey de la isla calavera no pueda dominar. Finalmente estos tres dinosaurios tienen el mismo destino. Kong los toma. Y con su fuerza rompe sus mandíbulas. Y finalmente lanza un rugido de victoria. Y bueno espero que les haya gustado el vídeo. Y nos vemos hasta próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!